En este país que fue construido de manera radial, unitaria, todo hacia el centro, nos traían, nos llevaban los recursos, gas, petróleo, hidroeléctricos para los del norte y nosotros sin gas y sin energía. Hace pocos días interconectamos a Río Gallegos con el sistema interconectado eléctrico nacional. Y la verdad que está conectada la Argentina desde la Quiaca hasta la punta del continente y esto nos pone realmente muy felices. Son 392 millones de pesos que invertimos en 266.000 personas, quienes en la cabeza tenían un container de votos en lugar de un container de soberanía, preferían meter los 392 millones de pesos en algún otro lado donde se viera, luciera y hubieran millones. Pero cuando uno piensa en el país y cuando uno es argentino, sabe que, y cuando uno conoce el mundo, además, y a los países altamente desarrollados, ve que son desarrollados no porque tengan dos o tres grandes centros urbanos o dos o tres grandes ciudades, sino porque todos, hasta el último pueblo, es importante para su gobierno. Y esto es ser un país desarrollado económica, intelectualmente y también en materia de soberanía. Por eso no es una obra más. Esta obra que hemos firmado hoy de interconexión. Estamos en el INVAP, este orgullo de los argentinos. Cacho recién decía que eran allá por el año 2003 cuando Néstor llegó al gobierno apenas 311 empleados y hoy son 1.111 empleados. Pero yo te doy otro dato. Antes facturaban 30 millones y ahora están facturando 200 millones de dólares. Y vos decías, Cacho, que no somos un país de tradición tecnológica. No nos dejaron ser un país de tradición tecnológica porque lo éramos. Lo éramos. Y uno que se pone a pensar, y lo que yo acabo de inaugurar, para que lo sepan todos los argentinos, hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1, creado por muchos de estos hombres y mujeres científicos argentinos que están sentados aquí al lado mío. Lo que hoy estamos inaugurando aquí es soberanía, además de alta tecnología, contenidos nacionales, hechos por argentinos, y también una renovación generacional. Y la verdad que me siento muy orgullosa de poder ser la presidenta de la renovación generacional científica que se merece la Argentina y que nos merecíamos seguramente todos. Yo pienso que tal vez cuando no nos apoyan de determinados lugares y de determinados países, tal vez no solamente sea como yo tal vez lo imaginaba, por la deuda o por el endeudamiento. Tal vez algunos no quieran que sucedan demasiadas cosas como estas que hemos inaugurado hoy en la República Argentina. Porque nos convierte, obviamente, en competidores de alta tecnología. ¿Qué es lo que va a diferenciarnos en el futuro? Uno piensa que solamente es tal vez por la deuda o por el dinero. Yo creo que es un combo perfecto el que muchas veces quieren hacer. Quieren volver a esa Argentina de mano de obra barata, de alto endeudamiento, ¿te imaginás? Con mano de obra barata no hay científico que te aguante, se van a otro lado porque les pagan mucho mejor. A mí me encantaría por ahí, que bueno, no se puede vivir en un mundo en el cual todos estén de acuerdo con todos, pero que no mientan, que no digan cosas en contra del país. Porque creen que tal vez con eso lo hacen contra el gobierno, contra la presidenta Kirchner, no sé, contra el Frente para la Victoria, no sé contra quién. Están intentando contra su país, porque no saben cuánto mejor nos iría, cuánto mejor nos iría. No, si dijeran que soy rubia, hay alta, de ojos aléctricos. No me interesa que hablen de mí. Es más, si quieren mañana no pongan mi foto. Lo único que les pido es que mañana pongan las fotos de todos estos pibes al lado de los radares, en el Centro de Innovación, y digan que esto se hace en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!